El Tigrillo, viene Pedro Plebe, después vienen los Cárdenas, después viene... Y ahí vamos mostrando el talento. Muy bien, vamos a ver, este grupo ya, este dúo, ha ganado festivales. Y ya el Tigrillo es famoso en Bogotá también, y toda esa cuestión en Cartagena, por acá, por Santa Marta, Cincevejo. ¡Listo! Juan Antonio Sajona y el Tigrillo. Vamos a ver qué hacemos ahí. Para que suavice el albordeo. ¡Listo! Juan Antonio Sajona y el Tigrillo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Muy bien!